Vale, ya está por aquí Ya está por aquí el Enrique ¿Vale? Enrique ¿Qué pasa hijo? Buenas noches Bueno, es que Estaba con el retardo, ya te escucho Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias Ya te lo he dicho mil veces por privado Pero muchísimas gracias por el vídeo de ayer Tío, ojalá todos los amigos Fueran como tú y ya sabes que te quiero mucho Y a tu familia también, tío No tengo palabra para agradecer el vídeo Que hiciste ayer Bueno, se hizo lo que se pudo Bueno, pues para el año que viene Paula Echeverría, me has prometido Sí, sí, me faltaron 24 horas Pero bueno, ya para el año que viene ¿Qué pasa hijo? Pues nada, en realidad Hablemos de lo que tú quieras, pero bueno Como que el documental respondía a Rocío Carrasco Dejando las cosas claras Vendieron más humo a los medios Que no sé qué cara pondría si yo fuese el autor Claro, tú no lo escuchas No, pero te lo estoy viendo Lo estoy viendo Vale, si te digo espera Es que viene un super chat Vamos a hablar de Boja Escalona Aquí tenía algunas cosillas Este chico fue... Lo conocemos por la maquinilla Es decir, ayer la ha liado ya bastante Se ha colado en el metro Se ha colado en estadios de fútbol Bueno, la suele liar parda Porque así es como él pretende crecer en YouTube Llegó a tener el canal de 30.500 suscriptores Se lo tumban Ahora se ha vuelto a abrir otro Por lo visto ya lo tiene monetizado Tiene 5.000 seguidores Pues bueno, más o menos los vídeos suelen tener eso 4.000, 5.000 visitas La verdad que está manteniendo más o menos Bueno, está empezando de cero, digamos La cuestión es que Will Hater ha encontrado otro vídeo Muy parecido al de la empanadilla En el cual hace lo mismo Es decir, él va de su abón Como que está promocionando la tienda Mirando las cosas Se pone un collar Y cuando ya se ha puesto el collar Sigue disimulando Ah, mira, esto es del atón, ¿no? No sé qué, no sé cuánto Que nada, que muchas gracias, que adiós Y pasa, claro, para ver ese vídeo Tendríamos que ver a Will Hater Porque ya esos vídeos Como le quitaron el canal No se encuentran Yo no lo he encontrado ninguno Está en el de Will Hater, ¿no? Sí, en el de Will Hater Creo que es el último Y ahí sí se puede ver Sí, sí, lo del collar Lo he visto también Espérate, lo pongo En el vídeo de Will Hater de ayer, ¿no? Sí Vamos, un día pone, creo Sí, hace ridículo Sí, sí, sí Es al principio Lo del todo, ¿eh? Al principio Sí, vale, por aquí, espera Es al principio del todo Lo pongo, ¿eh? Tú no lo vas a escuchar Voy a hacerla Vale Claro, ¿te parece bien esta? No, este es el del agua Este es el del agua Que también Bueno, sí, es que se pegó Vaya semanas haciendo esto Él lo, lo sé En algún momento Le pareció gracioso O divertido El hacer esto Que era como que Iba haciendo IRL IRL, para el que no lo sepa Es un Es un tipo de De directos En el que tú vas Por la calle Con el IRL es, por ejemplo Lo que hicimos en la En Málaga La manifestación de Málaga, ¿vale? Y a él le parecía divertido Como Mira, este es el del collar Espera, lo pongo Esto O sea, iba a las tiendas Consumía A lo mejor en un restaurante O en un bar Comía algo Y a él le parece divertido Decir que no iba a pagar O irse sin pagar Como diciendo Ay, es que te he hecho promo Es como Pero tío, si no tienes audiencia Sí, la excusa es Sección Como gratis Es que la sección Se llama como gratis Vale, pues yo mañana Voy a un concesionario de coches Digo, oye Puedo grabar por aquí Puedo encenderlo Es para ver cómo se escucha Bueno, venga Hasta luego En fin Un poco de seriedad La cosa no se hace Aparte que él no tiene Lo primero es que cuando Bueno, no tiene sentido No tiene sentido por ningún lado Este hombre es un Es un personaje De internet Que lleva ya Desde que pasó Lo de la maquinilla ¿Sabes? La típica persona Que tiene mucha hambre Que por cojones Se quiere hacer famoso Que ha visto que hay gente Que vive de esto Y por cojones Lo quiere hacer ¿Sabes? Y no sabe qué hacer Y entonces él lleva Desde lo de la maquinilla Haciendo este tipo de cosas Pero claro No tiene No tiene talento Para contarte nada No sabe informar No sabe hacer humor Todo lo que hace Son cafrerías De este tipo Lo de la maquinilla Era porque iba por la calle No me acuerdo Como se llama Al lado de la Puerta del Sol Es una de las calles De esta donde está el corte inglés Y iba metiéndole la maquinilla Por el pescuezo A toda la gente que iba andando Un chaval le pegó el manotazo Él cogió la maquinilla Se la fue a tirar Y le dio a una señora Y le dio a una señora Con la mala suerte Que le hizo daño Por aquí O lo que sea Y ahora se ha dedicado Durante todo Como vio que se hizo tan viral Lo de la maquinilla Pues se ha dedicado Durante todo este tiempo Creo que han pasado ya Como dos años Desde lo de la maquinilla A inventarse A ver qué cafrerías hacía Para hacerse famoso Y el tío Es una persona Pues que No se sabe comportar En los sitios Ha tenido varios problemas Por ejemplo Bueno pongo el vídeo De la Ahora os cuento Lo que iba a contar Pongo el vídeo Del collar No es el único sitio Claro Con la etiqueta queda regular Si no Claro Me encanta Todo muy ecológico Y todo guay Perfecto Pues esta es la tía Que más me ha gustado Os lo digo Mira esto Que monada Esto es latónera No este es Aluminio Mira esto que cucada Muy bueno Señoras Ha sido un placer Os recomiendo a todos Esta tienda Vestopazo Pero es que hay más gente Tampoco quiero estar grabando a la gente El mismo modulo operandi Me ha encantado todo De verdad que sí Que paséis buen día ¿Eso qué? ¿Sí? ¿Sí no? ¿En serio? Qué jeta tío ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Claro ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Sí Sí, 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 sí Bueno pues quítamelo Quítamelo Sí, claro Vaya Bueno Te puedes ahorrar perfectamente esa cara de incrédulo que pones de hostia Pero como puede ser que a mí Que soy un ser superior Un ser que vale mucho más que esta tienda Me van a hacer quitarme el collar Cuando les echo una pedazo de promoción valorada en 17.000 millones de euros ¿Cómo puede ser esto? Es que es lamentable Es que es lamentable tío Y obviamente que le importa una putísima mierda Perjudicar la imagen del resto de influencers Que sí que pueden llegar a hacer colab... Claro, es que los youtubers... Me doy la puerta, ahora vengo Ah, vale ...laboraciones por producto Este tío le importa una puta mierda Lo único que quiere es... Esto Generar movida La próxima vez les cobro los 3.500 que valen una promoción de estas y ya está Los 3.500 que valen una promoción de esta, dice Vale Hombre, tiene 7.400 personas viendo esto 7.400 personas, pero es que este hombre A mí me hace mucha gracia porque él quiere... Y esto lo he notado ya en varios directos, ¿no? Retando a gente a debatir, cosas de estas Como que él se las quiere dar de que él tiene números Y realmente no, nunca los ha tenido Y eso que dices ahí de que tenía 7.000 personas en directo... No, no, era... Sería broma Yo no creo que tuviera 7.000 personas Pero yo, vamos, aunque las tuviera Tú sabes que eso tampoco... A mí me ha hecho vídeos retándome a debatir Y me ha hecho vídeos tal Y tenía los vídeos a lo mejor 500 visitas, 100 visitas Yo creo, yo creo por el número de vídeos que sube Porque lo estuve revisando antes de que se lo tumbaran El número de vídeos y tal Y las visitas Yo creo que puede tener un suertecito peleón O sea, que nada de... O sea, a lo mejor 500 euros, ¿no? No, hombre, tampoco Pero que dice que tiene un Mercedes y se quiere comprar un Maserati No me quiero nada Digamos que él va de déspota De tener el Eugomus subido Y esa es la sensación que él quiere transmitir A lo sumo une a 100 espectadores en YouTube Lo mejor del caso Todos se han enriquecido Excepto él Justicia poética Dice Trujol Se han enriquecido todos menos él Pero escúchame Sí Dice que tiene... Va vacilando Últimamente va vacilando precisamente De que nosotros le estamos haciendo a él el agosto Nosotros a él Porque le estamos dando promo No, nosotros estamos comentando puntualmente Porque él está de moda ahora Puntualmente estamos comentando algo sobre él Mañana comentaremos algo sobre otra persona Y él quedará en el olvido ¿Por qué? Pues porque volver a tener 30.000 suscriptores Es muy complicado Y aparte que no es el primer youtuber que estaba arriba y cae Porque no es el tipo de youtuber que la gente lo quiera seguir Te recuerdo el Ramón La Brilli Brilli Y toda esta gente ¿Dónde está esa gente ahora? Claro Es ese tipo Es ese tipo Claro, es ese tipo Es ese tipo de gente que realmente Personajes puntuales Personajes puntuales Ahí está Que caducan Caducan y punto Y este tío tiene fecha de conocida Es peor porque Se te queda mala imagen y mal nombre Para toda tu vida Claro Para toda la gente de internet Se te queda Y no has ganado un dinero que lo compense Claro Y él como que lo veo yo Desde el principio Como que le gusta Aparentar Como que tiene éxito y fama Pero que no Exacto Y no puede reconducirlo Porque ya es muy complicado No, no Es que no hay por donde cogerlo A ver Tú para vivir de esto Tienes que tener Tienes que tener Algo que a la gente le guste Y que la gente te entretenga Y se enganche contigo Este chico Las maneras que quiere hacerse Lo primero es que no es famoso Eso que dice No, no te cobro los 3.500 de la promo A mí no me pagan Ni a mí 3.500 de promo Jamás Yo creo que lo máximo Que me han pagado a mí A lo mejor han sido 700 euros a lo mejor No sé Claro, pero No, no, no Evidentemente Todo eso lo dice de mentira La cuestión es Como queriéndose quedar Con la persona de la tienda Del bar o de lo que sea Como diciéndole ¿Qué me vas a hacer A mí esto? Así Es un poco como Yo creo que en realidad Él quiere también Le gusta aparentar De que eso vale una promo de él Sí, claro, claro Porque él cuando Ay, es que no me acuerdo En uno de los vídeos Que me hizo Un vídeo que me hizo Que me lo pusieron aquí hace poco En uno de los últimos directos Que hice en el otro estudio Como que me hizo un vídeo Y me decía Si es que ahora yo tengo Más números que tú Me decía algo así Y yo me quedo así A ver qué tiene Y el canal Que eso es una cosa Que lo que tú has comentado Antes sobre el tema del canal El canal se lo Él no puede tener canal Me extraña mucho Si se lo han monetizado ya Porque Yo estoy igual Sí, yo estoy igual Yo no sé cómo Se lo han monetizado Sabiendo que es él Además pone Ha estado durante un tiempo En los directos Que ponía Porras a escaloneta V En el rótulo de arriba Es verdad que el canal Se llama de otra manera Pero cuando tú aportas Tus datos ¿No? Al final eres la misma persona Entonces lo que no entiendo ¿No se le había puesto otros datos? Claro Me imagino Me imagino que habrá puesto Pero en el momento Que alguien de YouTube Alguien de YouTube Vea Que es él El del canal Se lo chapan otra vez A mí me pasó Exacto A mí me pasó con uno Hace muchos años Que era un tío Que se obsesionó muchísimo Conmigo Y el tío me hacía unos vídeos Ya faltando de respeto A mí y a Lorena ¿No? Le cerraron el canal Y el tío quiso volver Con otros canales Incluso Me acuerdo que se creó Que hizo un tercer Y el tío Hacía este tipo de vídeos Como O sea El tío estaría ahora Ganando seguramente un dineral Él hacía estos vídeos Como Lo que hace Juan ahora Pues el tío este ya lo hacía Eran imágenes Con Él comentando las noticias De la tele Y hablaba de Masterchef Hablaba no sé qué Eso hacía Y le iba súper bien Muchas veces Se colaba en tendencia Él llegó No me acuerdo cuánto llegó No me acuerdo si llegó A 15, 20 mil suscriptores Pero le iba muy bien Tenía más visitas que Más visitas por vídeo Que suscriptores Y el tío luego Incluso hizo un tercer intento De tener canal Yéndose a la casa De un amigo Y él le mandaba Los vídeos al amigo Y el amigo subía los vídeos O sea Para no relacionar Y YouTube veía Que era él el que tenía La gente lo reportaba Y YouTube veía Que era él el del canal Pues se lo tiraba Eso le pasó a Peluchín También quizá ¿No? Al final la cara Puede ser Claro Puede ser O sea En el momento Que salgas tú Ya YouTube lo ve Y fuera O sea Y está baneado de Twitch Creo también Así que en Twitch No puedes volver Ni de coña O sea En Twitch no puedes Ni salir en otro canal O sea Que este chico ya Vivir de las redes No puede Y la imagen ya Pues se le ha quedado La imagen que tiene No pues Él va diciendo Que no Que él ahora mismo Es trending topic Y todo el mundo Está hablando de él Y es lo que no Lo que no se entera O no se quiere enterar De que lo que él Ahora mismo le está pasando Es totalmente pasajero Y bueno ¿Cuánto le puede caer Ahora por YouTube? Cinco años son Que sin poder continuar Creo que caduca A los cinco años Por ahí Creo Madre mía De que no pueda Alguna A ver Twitter Yo creo que son Tres años O cosas así YouTube creo que son Cinco Y Twitch no sé Si es de por vida Voy a poner un vídeo Sí Lo estoy viendo Que no sé exactamente Que es lo que dice 15.000 euros Quien quiera Esto lo dice Minutos antes De salir en directo En cuatro días A ver Ah lo de cuatro días Ese vídeo fue buenísimo Bien Gracias Haters Gracias Porque por si no Lo tenéis claro Puede ser Ese vídeo es muy bueno Javier De cuatro días No sé si lo has visto No entonces no puedo llorar Bueno si puedo llorar Por debajo de las gafas Que se vean lágrimas por aquí Vale Sin ningún problema Pero 15.000 euros Sí Ese es mi precio Os lo digo Si alguien lo quiere pagar Por 15.000 euros Yo podría tener un encuentro sexual Conmigo sin ningún problema Hombres o mujeres Ah pero se está refiriendo Al encuentro La Real Sociedad Denuncia Por allanamiento A Borja Escalona Esto creo que tengo Un click aquí Es lo que hay tío Él se cree que No es para un vídeo No Tú no puedes hacer esas cosas Tío A ver este otro Queden aquí Espérate Dice Es imposible no reírme Cada vez que lo veo A ver Oye pero Y aquí te piden algo Para salir Porque en realidad Yo me he colado Pero si yo me he colado Es la de Bueno pues salto aquí también Anda mira Viene el del metro Qué putada El metro Sí es el vídeo Bueno ya voy a hacer Acaba de llegar el del metro Voy a saltar por aquí Ahora el guarda No quiere la cosa No me toques Es que no Es que no tengo el ticket ese ¿Qué? El de salida Mira ¿Eso? ¿Cómo que eso? ¿Me acabas de cobrar? Ahora le quiere dar la vuelta ¿Escolar para afuera? Sí, escolar para afuera Sin el billete ¿Me acabas de agarrar del brazo? No te he tocado ¿Me acabas de agarrar del brazo? Puedes agravar lo que quieras Te he tocado Solo el brazo Te he hecho así con el dedo Tócame ¿Y si te toco yo con el dedo? Tócame Vamos a hacer un disgustito Lo sabes, ¿no? Estaba claro que cuando yo salgo de casa Pasan cosas Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Voy a olvidar que me acabas de tocar ¿Vale? Voy a olvidar que me acabas de tocar Grábame Cada vez que está prohibido, ¿verdad? No, en realidad no Estoy en selfie Eres tú el que te has metido en el plano Por favor Por favor, mándame a la policía Bueno, voy a cortar un momento Porque igual le tengo Que le estoy amenazando, dice Igual sí que le tengo que hacer cosas Esta seguridad no es la misma Dios, cómo me gusta salir de casa Voy a cortar para hacerle cosas a este hombre Y ahora vuelvo, ¿vale? Sí ¿Ya tenemos vídeo viral? El problema es que se crea Que estas cosas son divertidas O sea, esto a lo mejor Yo pasé una época muy mala Cuando tenía 14 años por ahí Y tenía comportamientos malos Pero hombre, ya cuando tienes Este hombre tendrá nuestra edad, ¿no? Sí, sí, de 85 Creo que lo dijo Es que lo estoy viendo mucho En los directos Y creo que he dejado de 85 O sea, que 37 pelotes como nosotros Así que fígurate, ¿no? Él, yo creo que Él intentó empezar como en plan gracioso Y lo que no se entera Que esas cosas de niño de 15 años Que es la tontería que hace No tiene ninguna gracia Porque son personas adultas Con las que tú estás tratando Que si no estás trabajando Si no es otra persona Que tiene una responsabilidad Dentro de un local Del metro y de tal Tú no puedes estar haciendo esas cosas Evidentemente Yo lo que espero Es que todos tomen cartas En el asunto Es decir La tienda O sea, la tienda del collar La tapa de un barril La Real Sociedad En el del Atlético de Madrid No sé si se metió también Se ha metido en unos pocos De sitio Es decir Que vayan tomando cartas En el asunto Y se le quiten las tonterías A este hombre Sí Sobre eso hay una cosa importante Que decir Y esto ya lo pensé yo En el momento En el que Porque ya Antes de que pasara Lo de la La empanadilla Ya había Algunos Alguna gente Que más o menos Me venía a los directos Y me decía Eso No sé qué Mira lo que está haciendo Y yo No le he dado bola O sea, nunca le he dado bola Y Y se me vino a la cabeza Esta condena Que la vi una vez En un periódico Y es que dice Mira Espérate Lo leo entero la noticia ¿Vale? Es una condena De treinta y tantos mil euros Una demanda El titular del juzgado De primera instancia Número 7 de Santander Ha estimado la demanda Presentada por tres veterinarios Contra un cliente Que Tras anunciarles Que les machacaría En redes sociales Cumplió su amenaza Y orquestó De forma intencionada Una campaña De descrédito De la clínica Veterinaria Por ello Le condena A que cese La intromisión Ilegítima Del derecho Al honor De los demandantes A que dé Las instrucciones Precisas Y en su caso La autorización A Google A retirar Las afirmaciones Y con contenidos Injuriosos Calumniosos Y amenazantes Proferidas por el demandado Sus familiares Amigos Y compañeros De trabajo En la página web De la clínica Y al pago De una indemnización Que asciende A treinta y cuatro mil Ochocientos noventa y cinco euros Una cosa es que tú tengas una queja De un establecimiento Porque te han pasado algo real Que para eso está la reseña Pero otra cosa es que tú Porque él muchas veces En los directos Como insinuaba Chavales No pongáis reseñas Y se le llenaban A los negocios De reseñas Lo hace Lo hace para incitar O sea Eso es porque Lo he visto en un directo De la autoridad Que decía Fijarse Intentando desmontar Precisamente A tu amigo David Santos Que por cierto Le llama Javi Navarro No sé por qué No Le tiene puesto Ese mote Y Y bueno Estaba intentando Desmontarlo Y decía ¿No veis aquí? Mira, mira Yo empecé a ver Alercha Y vi que estaban poniendo Vamos a poner malas reseñas Y aquí yo Empecé a decir No, no, no No pongáis malas reseñas No Eso lo dijo Eso lo dijo realmente Para incitar O sea No dio ni tiempo A que escribieran Para incitar A que lo hicieran No hace falta hacer Evidentemente Pues el otro día Salió ya en mediodía Otro episodio En el que Salía un tiktoker Que tenía el tiktoker Un millón y pico De seguidores o algo así Y había tenido un problema Con Borja Escalona Porque en su día Como que llegaron A algún acuerdo Y el tiktoker este Le ayudó a crecer En la plataforma Lo que va buscando Va llamando a todo el mundo Escribiéndole Buscando colaboraciones Y demás Y hubo un momento En el que Este chaval Se da cuenta De los comportamientos Mega Man Muchas gracias Se da cuenta De los comportamientos Y de las cosas Que hace este tío en redes Y le retira el apoyo Y deja de ayudarle Y deja de promocionarle Y demás Y lo tuvo que denunciar Por, no sé si es acoso O amenazas O por amenazas Y lo condenan Al Borja Escalona este No, yo creo que Yo creo que se le van a juntar Varias demandas Y yo creo que Creo que lo va a pasar mal Yo no sé de dónde va a sacar dinero Si realmente Gana tanto dinero Como él dice Yo no sé si tiene algún Si también En Twitch Ha ganado mucho No lo sé Sinceramente No sé cuántos seguidores Podría tener en Twitch Ni qué dinero Ha podido amasar Pero como no tenga Dinerito ahorrado Se le viene Se le viene El hundimiento total No, no, no Y ya cosas Que por lo visto Ha tenido Que ha salido en varias ocasiones Cosas que ha tenido Pero fíjate tú Cómo se le pondría en nota Al otro chaval Porque no lo quería Seguir promocionando Claro Bueno Enrique Churrita No te entretengo más Que te tendrás que acostar Ahora mismo, ¿no? Sí No, no, es viernes, tío Ah, es verdad Yo no sé ni el día que vivo Tío, llevo Siete horas Dentro de dos minutos Siete horas de directo Tío, tenía tantas ganas De ponerme Que se me han pasado voladas ¿Y qué? ¿Cómo lo llevas, tío? ¿Bien? ¿Eh? ¿Me lo llevas bien o qué? Sí, sí Todavía me quedan cinco O sea Vale ¿Y qué vas a hacer con la cena? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Vas a cena delante de ellos? ¿O te vas a dar un sentado? Voy a poner un vídeo Voy a poner el vídeo de ayer Busca el oscuro pasado de Borja Ah, vale, estupendo Algo pasó con el cara pensativa Creo que dura Un cuartito de hora por ahí ¿No? O por ahí Y bueno Más o menos te da para Sí Mientras que me como Una tortillita que tengo ahí Preparada para calentarla Me voy a poner el vídeo de ayer Por la noche Y ya vuelvo con la chavalería Voy a terminar Voy a hacer el vídeo El tema de Pepe Santos Y ya me voy con la chavalería Enrique, un beso enorme Suscribiros todos a Enrique García Si hay alguien aquí Que ya es que no lo estaba Estupendo, gracias Hasta luego Gracias a ti Hasta luego, Javi Gracias a ti